A tratar de caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión Con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor En sus ojos se veía, muchas ganas de vivir Ella buscaba al extraño, que en un sueño la besó Tenía botas muy largas, anillos al por mayor Colgantes y medallones, para mostrarle a su amor En sus ojos se veía, muchas ganas de vivir Ella buscaba al extraño, que en un sueño la besó Tenía botas muy largas, anillos al por mayor Colgantes y medallones, para mostrarle a su amor A tratar de caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión Con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor ¿Quién es? ¿Y qué sé yo? ¿Quién está?